Hola mi gente, bienvenidos al primer video de octubre, el mejor mes del año, sin duda durante todo este mes les voy a estar trayendo listas de películas recomendables para ver en Halloween o durante todo este mes. En el día de hoy quiero dejarles una lista de recomendaciones de películas de terror infantiles ideales para ver con sus hijos, sobrinos, por si quieren iniciarlos en el maravilloso mundo del cine de terror. Así que agarra lápiz y papel que se vienen varios nombres que quizás no conocías. Como para organizar vamos a ir de las recomendables para un público alrededor de los 5 o 6 años terminando en las recomendables para un público alrededor de los 11 años más o menos. Así que comenzamos con el número 1. Vamos con Ernest, estúpido susto de 1991 del director John Cherry, protagonizada por el genial Jim Barney de Los Beverly Ricos, seguramente lo recordarán. Que con su personaje Ernest hizo una infinidad, pero una infinidad de películas, cada una con temáticas especiales como Ernest va a la escuela, Ernest va a África, Ernest en el ejército, Ernest el rey del básquet, la nueva aventura de Ernest, Ernest rescata la navidad y mil millones de especiales más que tienen a su personaje Ernest como protagonista. Ernest, estúpido susto o susto estúpido, nos muestra cómo este simpático personaje súper estrombótico y exagerado debe enfrentarse a un malvado troll que secuestra a los niños del pueblo para alimentar a sus propios hijos monstruosos. Sin duda, el cine infantil de los 80 y 90 no era lo que es hoy, era mucho mejor. Sabía cómo mostrar monstruos horribles, pero con una bajada de línea para un público pequeño, logrando ser una perfecta puerta de entrada en el género. Número 2. La hora inquietante no pienses en ello de 2007 del director Alex Sam, protagonizada por Emily Osment y el gigante Tobin Bell, que es la cara del horror para mí. Una película muy barata y muy Disney que para un público infantil funciona muy bien y no solo puede introducirlos al cine de terror a temprana edad, sino también que te deja con ganas de leer historias de terror. Así que es muy recomendable para incentivar la lectura en los más chiquitos también. La película nos muestra cómo casi una fanática del terror descubre una tienda abierta solo en Halloween, donde un misterioso personaje le vende un libro llamado La Cosa Mala. Al leerlo le da vida en efecto a dicha cosa mala, que comienza a secuestrar a niños en Halloween para alimentar a sus propias crías. En esta película quédense tranquilos que no va a haber una gota de sangre, nadie muere y todo es prácticamente un dibujo infantil. Ideal para ver por la mañana mientras desayunas incluso. Número 3. The Witches o La Maldición de las Brujas de 1990 del director Nicolás Roche. Amo esta película, tiene una atmósfera y estética propia que nunca se volvió a replicar. Personajes entrañables, escenas que son parte de la historia del cine de terror, con una Angélica Huston en la cima de su carrera. Sin duda de mis películas de terror favoritas y que funciona perfecto como una película para toda la familia. La historia va de una convención de brujas que se desarrolla en un hotel en el cual la líder anuncia una nueva poción que convierte en ratas a los niños, a los que odian y cuyo único propósito es erradicar. Es así como un pequeño y su abuela deberán hacerle frente a este grupo de brujas. Película con un remake de Robert Zemeckis, director de Volver al Futuro, que le dieron con un palo en todos lados. A mí, en lo personal, me encantó esa película, aunque no supera esta de los 90. Número 4. Miedos 3D o El agujero 3D. Uno de los pocos casos donde la traducción literal es horrible. Incluso hay un diálogo en la película que se ríe de esto también. Una película de la que se habla poco y nada del director Joey Dante, creador de Gremlins del 84, entre otros tantos títulos. La película nos cuenta cómo dos hermanos se mudan a una nueva casa en la cual encuentran un agujero sin fondo en el sótano que se alimenta de sus miedos replicándolos en la vida real. Este agujero se convierte en una dimensión con los peores miedos que cargue consigo quien mire dentro de esa fosa. Una película entretenida con un 3D de esos burdos, eso sí, el 3D de comienzos de los 2000 antes de que comenzaran a perfeccionarlo y disimularlo mejor. Pero tiene una estética y trama muy original. Película muy para una tarde de Halloween. Número 5. Quinta y última. Nightbooks. Estrenada este mismo año en Netflix, no hace mucho, del director David Jarovewski, director de la aclamada Brightburn, que esa a mí no me gustó mucho, pero esta sí me encantó, que nos cuenta la historia de Alex, un niño secuestrado por una bruja para que le cuente una historia de terror cada noche. De lo contrario, si no lo hace, no le es útil y lo va a matar. Una película que me sorprendió bastante, no tenía muchas expectativas en ella, sin embargo tiene una trama muy bien llevada, actuaciones muy genuinas y una estética prolija con intermedios de pequeñas historias, cual película antológica, de las historias que cuenta Alex representadas cual obra de teatro, que le suman muchísimo a esta historia con más de un giro. Y esa fue la primera lista de películas de terror infantil para este Halloween, seguro voy a traer una segunda lista con 5 títulos más, con la misma temática porque quedaron algunas en el tintero, pero decime qué película agregarías. Como siempre digo, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte de nada, de las noticias del terror, recomendaciones, reseñas, etcétera, etcétera, y sumate de esta manera también a la comunidad tenebrosa. Si te gusta mi contenido también podés apoyarlo de manera directa y ver contenido de ficción exclusivo en el primer link de la descripción. No te vayas sin dejar tu buen like, que ayuda y motiva y apoya un montón. Yo por mi parte me despido con más asco, qué pena, hasta la próxima luna llena. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!